vive el camino a la fama en la academia este lunes primero de julio es el primer día de clases en la academia los 14 estudiantes recibirán sus primeras lecciones de que pasa en su primer día no te lo pierdas camino a la fama 8 30 de la noche por azteca 7